Entre los venezolanos que hicieron historia, es obligatorio mencionar a un héroe del servicio público, el policía metropolitano de Caracas, Apascasio Mata Palacios. Al recio Apascasio se le recuerda como un gendarme disciplinado, enérgico, democrático y cumplidor, siempre dirigiendo el exigente tráfico en la muy caraqueña esquina de sociedad. Por la seriedad en su trabajo, se le reconoció como emblema de una policía que en el pasado democrático se ocupaba de proteger a los ciudadanos y no a reprimir. Y fue recibido Apascasio Mata por los presidentes Luis Herrera Camping de Venezuela y James Carter de Estados Unidos. Con el rango de sangento mayor, Apascasio Mata culminó su muy valiosa carrera policial en noviembre de 1996. Ese inolvidable policía cumplidor, Apascasio Mata Palacios.